¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? Un nuevo gameplay. Esta vez GTA V con su L.S.P.D. y F.R.E.S.P.S.E.S. Guau, guau, que mal va, que mal va. Vamos a... aparecemos respawneo en... lo tengo puesto que respawnear en una comisaría, por lo tanto. Si no tengo que venir del apartamento, venir... a una comisaría... y todo el rollo. Así que vamos a ver hasta donde se crashea, eh, porque... Probé y estuve jugando un poquito y me crasheo. Y después voy... ¡Uh! Error. Vaya, hombre. Vaya, que bien. Vale, esto se refiere a que falta el archivo. Eh... Vale. Vale. Eh... Bueno, esto se refiere al... Vale, vale. Vale, pues déjame en paz. Bueno, vamos, sin que funcione ese, pues me da igual. Al menos para... 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 Poder jugar un poco, aunque no funcione el L.S.P.D.F.R. Plus ese. ¡Mirad, gente! ¡Qué bonitos, eh! ¡Qué bonitos! ¡Mirad mis preciosos vehículos! La furgoneta diferente también. Bueno, eso está repetido. El transporte... Vale. Esto creo que cambia algo, pero no me acuerdo porque... No es igual. Vale. Vamos a seleccionar este mismo. Creo que era control P, si no recuerdo. Mal. Un momento. Efectivamente. Aunque salga al menú. Ahí tenemos. Perfecto. ¡Qué bonito! Se ve muy bien. Se ve muy bien. He tenido que cambiar el archivo de settings.xml, visual settings.xml, porque de la otra manera, las luces apenas se ven. Ahí vemos que ilumina bien. ¿Veis? ¡Qué bonitas las luces! De la otra manera, apenas se ven las luces ni nada, y de día ya en el sol ya ni te digo, no se ven un pimiento. Me ha pasado un avión. Y si aquí se ven de puta madre. Bien claramente, las luces, leche y todo. Y la verdad es que este archivo... Me gusta. Por lo tanto... Bueno, aquí tenemos también... La luz de... No, esta creo que no hacía nada. Al menos en estos coches. Pero esta es la luz de vigilancia, ¿veis? He echado una luz en frente por la noche, si nos metemos en algún callejón. Pues está guay. Y la luz de... 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 De cruz... De esta de... De cruce no... Parece que no tiene. No sé. Vale, el Q para acceder al... Para... Al... 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 El... Al... ¿Estás bien? Pero no pasa nada Espérate, nos vamos a poner aquí ¿Es que era el 122? No, ese no No me acuerdo ¿Cuál era? Ahí, ahí, este es ¿Veis? El ratón como mola Música mexicana por ahí Y la L Vale, son las luces blancas de delante Las warning que Hacemos El ratón como mola Vamos a poner así Que mola O de todas formas A ver si se baja Se ven malas luces De una vez los coches que han pasado con los leds A ver, este vehículo está parqueado en bordillo rojo, eh A ver, este vehículo está parqueado en bordillo rojo, eh A ver, este vehículo está parqueado en bordillo rojo, eh A ver, por favor, me pueden... 49 HTP 4, 9 Henry, Tom, Paul 1, 6, 5, 0, 10, 99 Hay nuevas opciones, digamos, aunque... Claro, eso hay que leerse los lemes de los distintos scripts y ver en qué cambia, pues es claro La eme no es Se han chocado Si, se han chocado con algo A ver, es que claro ¿Puede ser el F9? No A ver, tío, cómo se pone ¿Qué pintas? Pues no, el F9 tampoco es La eme tampoco La eme es esto, pero Vale, estos son los backup No me interesa la... Vale Bueno, pues Es que Hay algunos de estos que te... No nos deja multar Sí, claro También todo depende de Pues sabes que te digo Los granjeros Bueno, es el coche que no deja de pitar Ahí viene la grúa Por favor, hola Lleves el vehículo Gracias Vale Ya se lo lleva la grúa Genial Dios santo No sé Esa música cual Espérate Vehículo Siempre encendido Vale Vámonos De hecho podemos ver desde dentro Ah, creo que es aquí el F9 No, un poco No sé qué tecla es, la verdad O el F10 Mi puta idea Ah, mira Ah, vale El F6 es el Roadmanager Conos El F5 es algo Amigo Vale, el F5 son las Vale Creo que Un page up y page down Vale Y con Vale Pues nos vamos a esconder Por aquí A otro compañero Luego 37 Uh Lo claro es que Como no sabemos tampoco Qué velocidad es Bueno, es igual Vamos a pasar de él Voy a pasar de él Tampoco sé Qué vehículo era Así que Así que bueno Pues es igual Eso sí Ahora está viniendo por ahí Un coche Por la derecha No, es un coche No sabemos Lo que le pasa Mirad Cómo mola Qué vehículo Miren Otro vehículo ¿Qué hace este? Ay, 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 ay Puto loco, ¿no? Málo, míalo Qué hace este tío Caballero No para, no para No para el cabrito este No para, no para el cabrito este Estamos a la derecha Caballero Caballero Por favor Deténgase Espíritu Aquí viene el compi este Caballero 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 Me cago en el Me cago en- Hostia, perdona señora Oh, jajaja Oh, maldita Perdona señora Es lo que quería dar a usted ¿Qué haces Me? No estás allá No estás en cualquier lugar ¿De acuerdo? Me voy a tur止 ¿De dónde va a ir? ¡Cállate la mierda! ¡Tenemos la caja de la escuela! ¡Ahora no hay nada! ¡Ahora no hay nada! ¡Ahora no hay nada! ¡Ahora no hay nada! ¡Cállate la mierda! ¡Que hablara! ¡Ahora no hay nada! ¡Ahora no hay nada! ¡Que Cállate! ¡Que no hay nada! ¡Estoy aquí! ¡Tengo aquí! ¡Bien! ¡Ahora no hay nada! ¡Muera de la voz! ¡Oh, otra ambulancia! Ha venido dos ambulancias. Buah. A doce FPS, once, fiesta... A ver, por favor, apártense. Uno, dos y tres, los números del teclado, no del teclado numérico, sino del teclado normal, son el cambio de tonos de la alarma. ¡Hombre, Boz! ¡Ah! ¡No porус, ganglio! ¿Eso es lo mismo? ¿Que lo piensas de vosotros? ¿No te digas? ¡Vamos ahora! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al lado de la pared! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! El ratón lo tiene aquí atrás. El ratón me refiero a la tira amarilla de luces, que es la que las luces direccionales, ¿no? Y tiene, en la punta tiene una blanca y otra roja. ¡Cómo mola, tío! ¡Me mola, me molan estos vehículos! Solo he cambiado el pack este para los vehículos de los santos. No son los vehículos sheriff, así que, pues bueno... Los vehículos sheriff siguen estando los mismos. El juego. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Hay drogas. En... Están diciendo que hay drogas por ahí. Vamos a ir, a ver qué tal. Que hay drogas de transporte internacional, me está diciendo. Que vayamos con... ¡Vaya hostia, chaval! ¡Ja! Y el otro se va a la quinta hostia. Pues yo, de cautela, llevo pocas, ¿sabes? Como que voy aquí con todas las alarmas, a toda la leche. Se me ha fundido una luz roja de... ¡Eba, no! Que por aquí no es. Mirad cómo se ilumina también los... Las paredes. ¡Uh! Vale. Las paredes, los objetos. ¿Eh? Las luces rojas. ¡Uy, uy, uy! Me escoño. A ver, cuidado. ¿En serio tengo que ir yo solo? Vale, están bajando por aquí. Espérate, ¿vamos a apagar luces? Perfona traffic stop on touch jet mass... ¡Uy! Ay... Ah, bueno, perdón. ¡Ja! Vamos a hacer una parada... ...normal a este. ¿Se para o no se para el desgraciado? ¡Tú! ¡Desgracia humana! ¡No! ¡No se para! Ah, sí se ha parado, sí. Tengo miedo. No quiero abrir el ordenador. Es que creo que la Q era el... Espérate, vamos a... Un momento, caballero, eh, que le miro la... La matrícula, primero. Albo 1-1-2-4, eso es el nombre que podéis configurar en el... 6-1-1-1-2-4, 5-3-3, una violación de tráfico. Eh, caballero. ¡Suscríbete con cautión! ¡Sí! ¡Yas tenéis un robo d'amante! ¡Vamos! ¡Yas tenéis un robo d'amante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para que se acercen! ¡Así que se acercen! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Espera! 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 ¡Rápido! ¡En el área! ¡Tengo un visual! ¡Vamos a la izquierda! ¡Hasta en la izquierda! ¡Soy seguro tampoco! ¡Chicos! ¡No vengáis para aquí! ¡Iros al...! ¡Esperate! ¿Cómo era la...? Yo no me he enterado muy bien. ¡Ah! ¡Si! ¡Pes! ¡Nueve! ¡Tú! ¡Marc! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Para recoger después! ¡Las marco para... ¡Vale! 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 ¡Para cogerlas después! Todos imag completely! Bueno... ¡Ach! Y soy Codigo 2. No. ¡Para cogerlas! No! ¡No, no! No he ido mi ensayю! Uno de los hal격itos. ¡Ach! Perdona... ¡Aquí! 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 Dispatch, tenemos un visual en el perro. En pursuit. El sospechoso ha caído el coche. El sospechoso está caminando. El sospechoso está caminando. ¡Hostias! ¿Qué era eso? Después, según... Uff, el puente. ¡Tenido de desperdición! Los veteando los perros! ¡Niña! ¡Niña! Todavía van! No se mumbo. ¡No! ¡Nin 작은 dos Steve! Y después apretamos, dejamos apretar el cero para enviarlas al COUR, que sería al juzgado, al juzgado, hay que enviarlo. Vale, pues espérate, espérate. ¡No! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre de Dios, qué leches, me he pegado! ¡Vamos! ¡Ponte derecho! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Veis? Hay una especie de luces, también, debajo de la barra. Parece que están fijas, pequeñitas. ¡Uy, perdone! ¡Eso es loco! ¡Uy, aquí va fluido! Así, 30 FPS. Habrá gente que dirá, wow, 30 FPS, qué mierda, qué mojón. Pues no sé, para mí ya me parece fluido. Se puede jugar bien. Hay gente que quiere, a lo mejor, 70 o 200 FPS, ¿sabes? Bueno, no sé. Hombre, mejor, ¿no? También. Mientras más, mejor, pero... Yo en mi ordenador, pues como que tampoco puedo... ¿Eso es que está haciendo el ratón? ¿Veis que está haciendo distintos modos? Ahora, de afuera hacia adentro. ¡Ja! Ahora, ahora se enciende afuera... Así, y va adentro también. No sé. Cuidado, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Perdón, perdón, perdón! Creo que había algo, también, cuando hemos ido para la persecución, creo que había algo también en la... ¡Venga, aquí hay otro compi! ¡No hay más compis por aquí! ¡Ah, no, 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 no hay evidencias! Vale, o sea, no hay eviden... ¡Ah, amigo! He marcado la sección... ¡Ah, tío! ¡Vamos a dejar el cero apretado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, no, no hemos presentado ninguna pieza. Hemos, hemos perdido cinco piezas. De... Claro, es que... Vale, entonces, cuando le daba al lector, marcaba aquí los puntitos. Pero teníamos que haber ido a la persecución y si tiraba algo, que creo que ha tirado una caja cuando hemos ido para allá, que me había algo flotando. Creo que, por eso... ¡Epa, ahí está! Entonces, por eso, eh... Creo que no... Bueno, la hemos cagado ahí un poco. Bueno, hasta que no sepa cómo van las cosas, pues no tengo ni idea. Ah, señora, pase. Usted tranquila, eh, a su bola. Vale, ¿veis? ¿Veis cómo ilumina? La... La alarma para entrar por callejones, por ejemplo, ¿veis? Para investigar callejones. ¿Veis? No sé si se podrán cambiar también los modos de las luces estas. ¿Veis? Se enciende... Hay una rayita, por cierto, pero... No sé si eso se puede cambiar o siempre es así. No tengo ni idea. Vale, pues aquí no viene nadie. No, pues sale, pasamos. Bueno, pues aquí no podemos ir con luces de crucero. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora parece que va bastante bien. ¡Vamos! ¡Suscríbete al reporte de 148. 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 Venga, caballero. Se ha arrestado. Habéis pillado al otro, chavales, o no? Habéis sudado. ¡Hala! Ha sido para mí que han sudado de todo. A ver, usted, caballero, venga para acá. Sí, ha entrado a otra casa. Vale, pues... A este me lo llevo. Hostia, están pegando tiracos por ahí. Van estas dos con la escopeta. ¿Que tienen armas, esta gente? Están ubicados en pursuit. En pursuit. Pues... Estás liando a tiros. Tú, idiota. Quédate ahí. En el suelo. Vamos a ver qué hay. Se escuchan disparos. Dios. Pues se lo han cargado. Pues se habrá liado a tiros con los compañeros, pero... No pensé que tuviesen armas estos. Claro, por eso entonces se han... Se han dado la fuga a lo mejor. Pues espérate, que me den ganas por este, por favor. No tengo ganas de llevármelo yo. ¡Ja! Escucha un vehículo policial por ahí abajo, creo. Bueno, si las luces de ahí al fondo son de mi coche. Se ha quedado en todo el medio. ¡Ah, no! ¡Claro! ¡La arma también! ¡Jeje! No la he apagado. ¡Ja! Lo he dejado aquí encendido. Mi precioso coche. Vale. Vale. No sé si me han llegado. No sé si me han llegado, ¿no? Si vemos que tarda el transporte... Dejamos el ocho apretado y se teleportan aquí. Se ha teleportado aquí. Hola, ¿qué tal? Compañero, ¿cómo va? ¿Qué pasa, anda? ¿Se pasan o no pasan? Pues se va. Adiós, venga, que vaya bien, ¿eh? Vale, pues vámonos. Uy, va. Vale, continuemos. ¿Cómo la lío, macho? Quiero parar un coche y el tío se va todo loco. Pues baja otro, vale, va todo bien de momento. Aceptar sin ningún problema. ¿Bobby Debson? Vale, ya lo han recogido, perfecto. El F9, creo, o el F10, o no sé cuál es, o el F12. Es para ver los casos, a ver si sale el F11, no, el F12, tampoco. Ja, pues no lo sé. Pues no tengo... Ah, claro, es el Speedy Plus, me parece. Que podemos ver los casos, de cómo van en el juzgado. Y sale la lista de la gente que hemos detenido y todo. Y podemos ver si ya han sido procesados o lo que sea. Qué penales han puesto. Pero... Uy, hostias, algo en progreso. Medio minuto, a la remediación. ¿Qué? Medio minuto. Paso, 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 paso. Juh. Mamones. Uh, que la hago aquí, ¿sabes? La hago a veces, a veces no. A veces peces. Ahora por aquí. Ahora por este lado. Ah, disculpad, porque es que... No tengo otro remedio, es que va así, de mal. Cuando juego por mi cuenta, no. Va bien, va bien, juego bien. Pero al grabar... Uy, uy, uy. Mi pobre ordenador está ya un poco abuelete. Están robando en la gasolinera, ¿no? Me está despapando, qué cabrones. Qué cabroncetes. Atención a unidades, tenemos un 1099 en... Eh, ¿dónde os creéis que vais? Responde, 3. Me cago en... Me cago en... Se han escapado en un vehículo rojo. Mola, que atraquen tiendas y eso y... Podemos desactivar también, eh, que no... Que no hagan... Uh, que me lo como. Vale, ahora te has quedado ahí, listillo. Cuidado, porque pueden tener... Oye, cabrón, me cago en tu madre. Oh, hijo, perking. ¡Vamos por encima de la policía! ¡Eres un idiota! ¡Punch! ¡Eso es así! ¡Eso es tu catedral, caballero! ¡Un hermoso Mary! ¡L-N-MPD, no mueve un musculo! ¡Mira esto! ¡Vale, chavales, ya está! ¡El suspensio está abajo! No se ven las luces de la alarma ahora. Eso también me pasó antes y probablemente se crashee en poco. Que deja de funcionar. No sé si se dan por los vehículos estos o yo qué sé. Sin embargo, la luz refleja. Pero no se ve la luz del puente. Probablemente se crashee en poco. A mí también me pasó y al rato ya se crasheó. Entonces lo vamos a sacar por aquí, gente, antes de que se joda mal. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Directo Gameplay. ¡Adiós!